En horas de la media tarde del viernes, la ciudad y distritos aledaños fueron sorprendidos con una fuerte tormenta propia del verano sanrafaelino. Lo que en un principio se presentó como un chubasco, en pocos minutos se convirtió en un aguacero de precipitaciones considerables. Las calles comenzaron a negarse y los campos se cubrieron de agua, e inesperadamente comenzó a granizar por momentos abundantemente, siendo el tamaño del mismo de variadas dimensiones según los barrios y distritos. Varias arterias de la ciudad, como en ciertos tramos de las rutas, se produjeron momentáneamente cortes de tránsito vehicular por ramas y pedregullos que fueron despejados minutos más tarde por personal municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!